La cucucilla. ¿Y qué más palabras tenéis? Nosotros, por ejemplo, tenemos una manera de nombrar a los niños cuando son chiquitillos, ya que ya van, tienen cuatro o cinco añillos, son angelicos. ¿Angelicos? Un angelico. ¿Angelico? Sí, angelico, déjalo, sean muy chiquitillos, el angelico. Pero luego pegan el estirón y ya de pronto que se le alargan así los brazos, y entonces se llaman zangalitrún, es un zangalitrún. Mira qué zangalitrún, ¿no? Y si crecen así mucho, dicen, qué retallo tienen, es un retallo, ya muy alto. Pero lo de angelico y zangalitrún son dos etapas de la infancia. Angelico, zangalitrún y retallo, esos son transformers. Sí. Son transformers, ¿no? Zangalitrún. Sí, zangalitrún. Zangalitrún. Típico de allí. ¿Y qué más tenéis? Se levanta uno de la siesta y dice, o no te enteras, que garbana tienes, está agarbanado. Eso en realidad es una palabra del castellano, que es galbana, que es pereza, pero allí, como la L se transforma en R, pues garbana, estoy agarbanado. Entonces, no tengo ganas de nada, sobre todo cuando te despiertas de la siesta. Pues no te agarbanes, Alberto. Venga, segunda, 400 opciones. Gracias.